Seguimos con todos los éxitos del record Se va a llegar a ser un bocadillo Y te vas a quedar queriendo chiquitito Antes de conocerte todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío Es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste se me arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota Nadie una tierena canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo un dulce sello lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con un puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y desde que llegaste chiquitita Ni de dormir me acuerdo mamacita Y llegaste tú Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierena canción Y llegaste tú Trayendo contigo todo un dulce sello lleno de ilusión Desde que tú Desde que tú llegaste me enamoraste con un puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo es mi corazón Y llegaste tú